¿Qué tal hermanito? ¿Cuál es tu nombre? Diego Armando ¿Cómo te dicen hermano? Saavedra, Diego ¿Hermano de dónde eres? De Xtapaluca ¿Hermano cuántos años tienes? 26 ¿Hermano cuánto tiempo llevas jugando fucho? No, pues toda la vida ya Ya me la aventé toda ¿Hermano de Yonatalacha cuánto tiempo llevas? Uno, seis, siete años ¿Recuerdas cómo fue tu primer Atalacha? Sí, pues Ahí nos dejábamos caer por 100 pesos, ya sabes Nada más para los pasajes, así empezamos ¿En dónde hermano? Ahí mismo, en Xtapaluca ¿Xtapaluca? Sí ¿Recuerdas de cuánto fue tu primera paga en Atalacha? Sí, me daban 150 pesos cada 15 días ¿Cuánto ha sido el máximo que has ganado en Atalacha? No, pues varía mucho hermano Igual Ya sea Luego los torneos Cuando se nos van a ganarlos Ahí que los precios se reparten Pues es cuando Cuando mejor nos va Pero sí, sí varía mucho ¿Hermano has tenido algún roce profesional? No, no, no Profesional no No jugué ¿People's League nada? Ahorita ya estoy Bueno, entré en la People's League Ya nada más estoy esperando a que inicie ¿Qué equipo sería hermano? ¿Nos puedes decir eso? Con la reta Hermano, ¿y tienes un aproximado ¿En cuántos equipos has jugado en ese tiempo que has echado Atalacha? No, hermano Ya son ¿Un aproximado? No, pues yo diría que Unos 200 Más 250 ¿200? Sí, pues es que es Es mucho fútbol lo que hay en toda la zona Desde, bueno Yo voy mucho a Morelos Acá para Puebla Ciudad de México Estado de México Entonces, la verdad Ya hay partidos Son incontables ya los equipos Ok, hermano Hermano ¿Y tienes un aproximado ¿De cuántos jerseys has tenido? Así que yo haya tenido Porque vean Es que luego Se nos quedan los equipos Y ya nada más llegamos Nos cambiamos Que yo haya tenido Como uno Yo diría unos 60 70 Pero pues la verdad Ya también ya tuve que ir sacando Porque ya no Hermano Y de entre esos jerseys ¿Cuál es el más especial para ti? Pues mira De hecho Ese el rango ahorita Es uno de los que más me gusta Que es este Un equipo que representa Ahí a Ixtapaluca Se llama Brasil Ixtapaluca Entonces pues Como yo soy de ahí Pues es el que más También me da mucha identidad Para mí Es de los que más me gustan Ok, hermanito ¿Nos quieres dejar tus redes sociales Para que te siga la banda? Sí, hermano Diego Armando Saavedra Nada más Si estoy en el Face ¿Cuál es? En Instagram En Instagram Ok, hermanito Gracias 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 Gracias